Mediante labores de registro y control de la policía, en el barrio Los Fundadores, en una de las sedes de supermercado Sara, el guarda de seguridad del establecimiento hace entrega de tres ciudadanas, identificadas como Yesenia Carolina Marrufo, de 24 años, Yuzbeli María Soto, de 24, y Caterin Guadalupe Duno, de 20 años, quienes al salir del almacén se les halló elementos que habían sido hurtados dentro del mismo. Las mujeres fueron capturadas y dejadas a disposición de la autoridad competente en turno URI por el delito de hurto. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.